...me hubiera encantado ser estrella de cine... ...pero me tengo que conformar con la pequeña pantalla... ...quien de verdad es un protagonista de cine... ...es el monasterio de Euclés... ...por eso hoy les vamos a contar su historia... ...y los rodajes que han tenido lugar en él... ...ha sido hospital, cárcel y colegio... ...pero en su vida de ficción no ha tenido menos facetas... ...una de las más recientes es la de convento ruso... ...en la película La daga de Rasputín... ...pero antes ya fue morada de religiosas... ...en el puente de San Luis Rey... ...rodada en Euclés en la primavera de 2003... ...no sirve para clérigos, no sabe leer ni tampoco escribir... ...varias décadas antes los alrededores y el interior del monasterio... ...fueron testigos de las andanzas de unos cuatro mosqueteros... ...protagonizados por actores de primera talla... ...el cine español también se ha dejado seducir... ...por este entorno en El Rey Pasmado... ...pero la última aventura que ha tomado como escenario... ...este monumento... ...ha sido una trama de la serie televisiva Águila Roja... ...¿por qué tiene tanto gancho en un asedio de Euclés... ...para esto de las cámaras? Pues yo creo que el principal motivo... ...sobre todo en la última serie de Águila Roja... ...era porque los espacios son muy amplios... ...pero para espectacular la escena del campanario... ...el campanario por ejemplo... ...que también lo podemos ver desde aquí desde el patio... ...el campanario del monasterio... ...también fue otra de las escenas de Águila Roja... ...y precisamente lo buscaban... ...bascaban un campanario amplio... ...es decir, donde se pudiese rodar una escena... ...con movimientos sueltos... ...y al mismo tiempo la altura. Precisamente desde allí podemos observar... ...la gran llanura en la que se desarrolló... ...la batalla de Roja Roja... ...la primera en la que los tercios de Flandes... ...salieron vencidos... ...y la que finalmente costará la vida a Diego Aladriste. Diego... ...si yo no puedo, sigue tú. Majestuoso e increíblemente bien conservado... ...son los motivos que empujan a las productoras... ...a utilizar sus diferentes espacios. Nosotros lo único que les pedimos es el guión... ...para saber de qué puede versar... ...ese trocito de la película... ...o ese capítulo de la serie... ...lo vemos, lo debatimos... ...y nos ponemos de nuevo en contacto con ellos... ...para decirles pues el sí o el no... ...para utilizar este espacio. Bueno, se ha rodado aquí hasta un anuncio de cerveza... ...eso sí que es raro, ¿no? Sí, el anuncio de Águila Amstel... ...también se rodó aquí... ...sobre todo por la parte exterior del monasterio... ...pues fue testigo del rodaje de este anuncio... ...y breve, pero la verdad que fue uno de los anuncios... ...que dio lugar a un pequeño boom de visitas... ...justamente después de ponerlo en televisión. Rodajes que alteran la monacal vida de los seminaristas... ...que por unos días conviven con héroes de película. ¿Cómo lo lleváis vosotros eso de la convivencia... ...con la gente de la farándula? La convivencia es muy buena... ...sobre todo para los chicos que aquí estudian... ...el que a los chicos vengan a visitar los personajes... ...que solamente los conocen a través del ámbito televisivo... ...pues los chicos primero se sienten importantes. Anuncios, películas, reportajes... ...seguro que el llamado escorial de la mancha... ...sigue siendo el mejor espacio para dejar volar la imaginación.